y siempre este desgraciado termina cancún para que usted gusta cancún va se nota así es que vaya sabe que lo que me gusta más de venir a cancún y lo he dicho muchas veces que los vuelos los vuelos son baratos lo segundo es que en cuestión de una hora y media ya está uno con volar y sí porque hacíamos con avianca pero que pasa que tal vez no sabía yo que volar y estaba más así avianca también tiene vuelos directos para acá si derecho derecho salen más caros y que chivos los aviones de hablar y me gusta este que viene para acá como donita mejores que los de avianca mejor que los de sal lo que no me gusta muy pequeño y el servicio es malísimo también ya cambiaron pero baja entonces chivo bala yo salí en disque ajá pero cuando estaban en 4k casi que obligada a salir a la última vez de este que vino enferma dice que vino obligada y todo yo yo le dije yo salí en serio que no va a ir no es que ya fui a cancún si fueran aquí si fueran allá y si fuera entonces le dije yo salí pero vaya es por el por por grabar es por tu trabajo a vaya entonces si es por el trabajo que entonces voy a ir chivo a vino se enfermó y después me echó la culpa mía en su mente de seguro la culpa a mí de que yo como que le había obligado este no era mi viaje decía ella yo sentí que no era mi viaje chivo se terminó saliendo gracias a dios y todo y hoy la norma la norma dice no yo tengo aquí yo tengo allá a mí me gusta esto me gusta lo otro ya ya mi papá aquí mi papá allá y ahora que ya tiene tan joven porque no disfruta porque supuestamente también dice esto dice que ya tiene su casa propia que si le ayuda a su papá pero independiente es independiente que por eso no tiene pareja porque ya le gusta ser libre ir a donde ella quiere y todo eso supuestamente entonces está sola y solamente tiene la responsabilidad de los papás digámoslo así y por qué no vienen con el otro el otro marica armando a que cuando yo dije vamos démosle dijo démosle no es que estoy hablando lo que dicen pues y después sale como a los como los como a los 10 minutos no ya no cuando puse yo quiénes van sí 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 yo pegué que estaba bromeando la mona y nosotras estamos vestidos gastamos maquillaje gastamos peinados gastamos uñas y queremos que más hay otro lado para el baile por lo menos ellos digamos que no gastan mi carro para ir a ver a su familia nosotros tenemos que estar pagando carros casi todos los lunes porque no quiere pagar viajeros de los que salen para servir desde ahí de la barra para allá para si no nos sale que no es que tienen un horario sino que cuando llenan cuando quitando el negocio conectes ok ok entonces la cosa que chivo andamos aquí los que quisimos venir la mona a la vez y este el diablo el anayeli y la ml que aunque no quisiera me la traje no quería al principio no pero cuando piense que nosotros a lo mejor ya a lo mejor hacemos otro viaje en estos días que aprovechando que anda la ml y gustavo entonces yo le pregunté a ya si le preguntaba ya si a la ml gustavo que no querían irse venían a cancún y la panamá o ir a colombia porque ya si casi nunca puede salir entonces ahora que puede salir porque va a salir entonces yo les pregunté y emily lo primero que dijo a la tipo la jocelyn la norma a cancún no ya fui a cancún no cancún no mejor colombia o mejor panamá yo quiero conocer un lugar que no que no conozca archivo dije yo baja está bueno ajá entonces eso fue pero cuando les pregunté a ellos pero ya cuando les dije yo que si veníamos a cancún la ml dijo si rápido cuando dijimos que nosotros y luego le pregunté a gustavo a gustavo quiere ir a cancún o quedarte aquí en sábado con ya se quedarme quedarme y entonces estuvo la ml diciéndole gustavo cancún chavo porque yo veo que todo el tiempo siempre pasa así como cuando no está en el estadio notitos y obviamente prefiero estar con un antico pero 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 porque como le estaba diciendo diablo ayer a mí me gusta mucho el ambiente y la energía que tiene y obviamente si me dicen quieres ir a un lugar nuevo no yo creo que es lo que me gusta de cancún y yo siempre lo digo es que aquí no me aburro yo porque si mire si ahorita estamos aburridos agarramos el carro que andamos alquilado y nos vamos para allá para allá para allá o para allá y algo vamos a encontrar nuevo hay tantos cenotes que uno quiere ir a conocer y cada uno es diferente comida por todos lados si si nos aburrimos de ir a cenotes venimos acá de aquí salen los vernos vamos para ir la mujer que está por allá está con su mel por allá si queremos ir a un mall si queremos ir al cine así que aquí hay hay ciudades y aventuras sí sí al cine vamos a ir también bachio ahora vamos a ir al cine así ahora ahora hay que aprovechar el tiempo gracias le digo que a mí sinceramente me gusta viajar bastante aunque por ejemplo yo quisiera ir a girar porque a mí me gustó todo el lugar así y también quisiera vivir una experiencia así yo solita como normalmente cuando salimos cuando salimos así un viaje hacía así como tipo oficial o semi oficial nos vamos bueno viajamos con viajando con el sabor 4k pero esto es con el 4k porque dijimos venir es no venía a mostrar si no yo venimos a gastar aquí por gusto mejor vamos a otro lado que valga la pena y entonces me puse cuando dijo el diablo cancún cancún me voy a volar y saber qué precios tenía y volviendo mire es que me pareció increíble que cuando veo de salvador a cancún 53 dólares y el vuelo de regreso 53 dólares entonces dije porque hoy están cobrando como un impuesto separado para los que van a entrar como turista va entonces y voy hago como que iba a comprar y ya me salieron como 146 parece entonces cuando yo vi los precios yo dijeron hombre si esto está regalado y mire camarada a mí me a mí me a mí me a mí me a por eso me a mí me reía porque como yo en whatsapp vine y puse adiós el salvador y solo los guardaditos decía el salvador pero no entonces adiós el salvador y todos me preguntaban ya te vas del país ya te vas del país va entonces vine y ya cuando estaba en cancún le tomé una foto a la ventanilla y dice no tuvimos historias como de para dónde venía bueno si la vez y la gente cuando estábamos en en tiktok fue como donde andan que no sé qué bueno y ya había subido el otro pero y eso que que fueron así ni ellos sabían que nadie sabía es que fue de la nada si puede un día es un poco para este desgraciado y más que yo le tomé este foto a pasaporte de de americana y gracias a dios que tenemos la oportunidad una vez a los cinco años de acaso de verdad como que ver como le estaba diciendo a mi papá ayer verdad como ver toda la comida que hay ver todas las o sea todo el lujo que no sólo ver comer comer también este me da vamos buscando a comer otra vez y sabe que lo peor que vaya son las 928 y prácticamente de hora y ahora de almuerzo solo rapidito lo que mejor no hay mona 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 porque no lo vamos al almuerzo después de teléfono no se ha actualizado no sé qué dicen ustedes yo no tengo hambre no creo que tenga hambre un baño por eso arriba porque ahorita tenemos otra cita y tenemos una cita ahorita entonces como es relax podemos ir al cuarto el que quiera dormir se duerme que quiera ver la vista la vista mira yo estoy en mi cuarto está en aquella esquina yo puedo ver todo aquello todo este lado pero ustedes de noche llegaron por eso pero le digo ya mira dónde estamos y le enseñé a ver lo que llegan a sacarlo donde estamos otra vez en el medio les voy a enseñar porque ya se le mandó un vídeo de cómo trataba la vista y en esta qué bonito qué bonito dice lo que más me gustó anoche a mí mire está la vista que tengo yo mire en la vista que peleamos anoche me deja ir a su cuarto a tomar un vídeo claro yo les dije vayan a ver ahora de día porque ustedes llegaron de noche mire que no me hicieron caso mire que chivo de cama mire que original mire que chivo se ve el mar todo, 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 todo y el otro lado también que chivo se me quebró yo ni puedo ven chivo mire, se me quebró ay pobrecita ¿puedo tomar fotos? claro, como que no es así, son sus vacaciones soñadas mona claro, claro pero póngase por lo menos una selfie así mire donde salga su cara también porque si usted toma es como que le ha agarrado de internet tiene que salir de fondo y aquí la mona en cancún pongo usted porque cada quien tiene su pose para cada quien tiene una pose un hombre para tomarme las fotos mira la mona siempre hace esa sonrisa y la boca así mire es que no me gusta pelar los días a ver, porque yo no que si estudiante ella oje que le tengo más o menos yo no el diablo también esa boca toda rara que es así, la Nyeli es solo normal es solo así es solo así así se toca el pelo es solo así y del perfil va que de voz de perción no, pregando a mi cara no, de perfil creo yo te lo voy a enseñar no, de mi cara es así se pone yo sé cómo pose la Nyeli yo no, de Perfilar, como las manos aquí No, pero es que para tomarse selfie, digo yo. Ay, no. Eso la divierte a la mona, eso la divierte. Dice, enamóralos no por tu belleza y no por tus payasadas. En el caso del diablo funciona. Nosotros anoche nos reíamos porque viven a la mona, se entró a bañar, y así en la parte de mi cama estaba un boladito así como de vidrio, así cuadradito de vidrio, y la mona se estaba bañando, y nosotros viéndolo al otro lado, no me tomaba. Nosotros veíamos porque si es un diablo. No, pero no es la silueta negra. La silueta negra. Bueno, que para uno es el negro. No, no lo hablo en la silueta negra. Bueno, no hablo en la silueta negra. No, no hablo en la silueta negra. Un nuevo va. Más nuevo va. Pero no se mira nada. No, si es acercándose nada. No, pero tal vez no. Si no me dejo acercarme va a querer. Que la diecisada yo primero no me fijo así como que. Si he mirado. para mirar una barra negra si es una barra como éste bueno como no más algo muy recién en la tarde así que vamos a ir vamos a almorzar y después vamos al cine quizás para ir hay que aprovechar ya que tenemos cargo no a la quinta hasta una hora de aquí no está muy lejos cuando vamos a caminar así es bonito y aquí están los barcos pirata aquí mismo donde hemos pasado un montón de veces y nosotros nos quedábamos viendo tenemos que poner la cabeza un poquito más afuera un poquito más arriba más arriba más arriba más y la cara tener de piel de la mano un pirata con el pirata sin ojos tal vez pero con lente no y acá abajo la mano que está la mano guardia mira para acá y ahí vamos a disfrutar disfrutar